Muy buenas a todos majetes, aquí Mian en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Black Flag Y estamos donde lo dejamos Aunque tampoco es del todo cierto Porque estuve grabando ya Estuve haciendo todo esto Me fui a la mar, que ahora lo veréis Pero no hacía nada más que morir Una vez tras otra, una vez tras otra O sea, era un sin vivir Y he dicho, a tomar por culo Voy a hacerlo otra vez Y a ver si Porque claro, a ver Grabar un gameplay entero Todo el rato en el mar Y que no hay manera y que no hay manera Ahora veréis por qué Lo intentaré una vez y luego pasaré de ellos De momento vamos a empezar la misión Para que vayáis viendo a qué me refiero Vale, os voy a dejar que veáis tranquilamente la presentación Bueno, la cinemática La primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso En libertad Solo hacen falta Unas gotas de sangre Sudor Y un trozo de tela No enarbolamos pabellón alguno Nos enorgullece su ausencia Que la bandera negra simbolice Lealtad a la libertad natural del hombre Esto es tuyo Ve con orgullo Lo haré Dame la lista que te preste Si queremos mantener nuestra república a flote Necesitaremos armas además de oro Eso implica atacar a la armada Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe No ofenderemos a nuestro monarca Bien, pues a esto es a lo que me refería Tenemos que atacar a la armada Ni más ni menos O sea, bueno Claro Saqué a placer Ya me gustaría, campeón Ya me gustaría Eso, cantad, cantad Porque no sabéis lo que os espera ¿Y qué pasa? Que me he hecho al mar Me he hecho al mar Con todas las ganas de este mundo Y con toda la ilusión Pero Luego la ilusión va desapareciendo Conforme voy muriendo Y al final Pues Empieza Se me empieza a calentar la cabeza Y Pues Un momento a otro me estalla Porque esto es complicado De Vamos De narices Por otro lado Me he dado cuenta Me he dado cuenta Revisando los gameplays Que digo muchos tacos Es que no lo puedo evitar Es que me salen solos Me cago en Y Voy a intentar Controlarme un poco Porque no puede ser Estoy dando Muy mala Imagen Joder A ver Si Aquí me dice el catalejo Es la herramienta útil para mirar Que se hace con el R2 Y ves el cargamento Y todo lo que transporte Para saber que te puede ofrecer o no El barco Muy bien Eso lo hago Y dices Hostia mira Que bien Que bonito Lo he mirado Que ilusión Pero cuando se trata de atacarlo Resulta que le atacas Te pega la paliza de tu vida Y no solo eso Sino que llama a sus primos Y vienen todos a pegarte la paliza de tu vida En definitiva Que Esto en verdad A ver Hay que morir Hay que morir Para Porque de De ahora A la primera vez que me eché al agua Pues He mejorado ¿No? La táctica Pero claro Es algo que Que es complicadete Es complicadete Hombre No se quien esta cantando Pero Y tampoco tengo mucha tripulación Que digamos Vamos a ver Vamos a frenar un momento Porque Yo estoy Me estoy dirigiendo No se ni a donde Ya lo hice Pero claro Es que Ahora mismo No se donde estoy Vamos a ver Aquí ¿Veis todo esto? Pues Todo esto Es lo que luego Viene a por mi Vale Aquí esta el cofre Saloma Atalaya Bueno Esto es todo lo que Lo de la isla Donde he estado De donde vengo Que ahora mismo No me urge hacerlo La atalaya Creo que ya esta hecha No lo se Y Y Y Mira aquí Un pescadito Bueno Un pescadito Un tiburon Pues Me voy a dirigir Ubicación no descubierta Voy a pasar un poco A esta gente Bueno A ver si Si me encuentro por el camino Pues mira Vale Tengo que ir Para allí Aceleramos Cuando vas a menor velocidad Te facilita el manejo del barco La maniobrabilidad Lo puedes mover mejor Si va muy rápido Pues Te cuesta más gilar Y esto Pues Se nota En En plena batalla Cuando estas ahí Pegándote a cañonazos Si vas a toda hostia Pues te cuesta un montón girar Y luego Y pillas por todas partes Nos dirigimos a ese punto Que no se ni que es Pero bueno Yo me dirijo allí La niebla esta La verdad es que Me molesta un poco Porque No ves la tierra Osea No ves Las islas Y todo esto Hasta que No los tienes enfrente Si vale Te guayas por el mapa Claro Evidentemente Pero vamos Como dejes el mapa de lado Un momento Ya lo has cagado ¿Sabes? Vale 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 Paramos Y Soltamos el timón Voy para allí Salto Oh Salto con estilo Aquí tiene que haber algo Esto es una cueva Y aquí digo yo Que encontraré oro Y esas cosas Uy Ahí hay una antorcha Significa que hay alguien Una cueva de contrabandistas Encuentra cofres De contrabandistas Y mire Luego tengo aquí un bote Para volverme Vale Encuentra cofres ¿Esto qué es? ¿Una botella? Me lo quedo Mi penosa situación Situación con Y ¿Qué es eso? Profundo aislamiento de mis padres Incluso a tan temprana edad Bla 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 Hostia No lo voy a leer Sí Bueno Un chico triste Y cuida sus penas Antes de morir Bueno Escritos Robado de la colección De Peter En el momento posterior Bla 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 Muy bien Muy bien Sí, sí Estupendo Vale Hemos chorizado algo No sé muy bien qué es Vale Me voy a encontrar piratas Y me voy a tener que liar A hostias con ellos Bueno La cueva Aquí Con murciélagos Buah 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 chaval Bueno Voy a prepararme Ya se pone la capucha Ya no sabe nada ¿Sabes? Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo se escondía? Así Vale Me voy a poner aquí detrás ¿Por qué no subes? Vale Allí tengo uno ¿Me van a ver? Si le Uf No me han visto, ¿verdad? No Vale Ahí hay otro Y aquí hay dos cofres Hmm Interesante ¿Dónde estarán? ¿Están aquí arriba? Sí Ah, puñetazo Venga, azúcar ¿Y el otro dónde está? ¿Y un fragmento del ánimos? ¿Estará aquí arriba? No Míralos Vale Vale, ahí tengo dos Y... Y aquí no tengo ninguno ¿No? Sí Vale No avises a los demás Así me gusta Calladito Les acabo de silbar sin querer Espero no haber llamado su atención ¿Tú qué tienes? Voy a aprovechar ya que estoy Vale He saqueado Tengo que hacer algo más o ya me puedo ir Encuentra cofres de contrabandistas Vale, creo que aquí no hay más cofres De todas maneras vamos a asegurarnos Mirando el mapa Sí Aquí no hay más cofres Vale, pues me voy a ir, ¿eh? Ha sido todo un placer Que campeón, ¿eh? Entro Pim pam Saqueo Salto aquí de fe Y ala Chavalotes Me quito mi capucha Y aquí no ha pasado nada ¿Tú has visto algo? Porque yo no Cojo mi bote A ver ¿Esto es el bote? ¿Cómo ves? ¿Lo hace solo? Ah, sí ¡Oh! Hostia Esto no me ha gustado, ¿eh? Eso no me ha molado Hombre, si hubiese sido que Que fuese yo remando, ¿no? ¡Vámonos! Esto ya está saqueado Y que Lo que es triste Es que tenga aquí un barco de la hostia Lleno de piratas Bueno, tanto como lleno, ¿no? Pero hay piratas Y tenga que ir yo solito A cargarme a la gente ¿Qué pasa? ¿Que aquí nadie tiene huevos A venir conmigo o qué? A ver, por favor, ¿eh? ¿Que somos piratas O somos nenazas? Me pongo negro A ver Otra vez con el botoncito Muy bien Vamos a ¿Esto qué es? Vale Este de aquí está muy solito Valco enemigo Voy para allí Voy para allí Que está solito Y vais a ver Lo que es una Una lucha encarnizada Para que veáis Que es complicadete, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, cantad! ¿No cantáis ahora? Animadme el cuerpo, ¿no? Un poco Animadme el body Vamos, bitches ¡Bitches! Mirad la ubicación ¿Ubicación de qué? ¿Del fragmento del ánimo? Ahora no puedo Necesito Enfrentarme a un barco Y saquearlo Y a ver Si consigo Porque ya os digo Que es complicado, ¿eh? Pero se va a intentar Para eso estamos aquí Tarde o temprano Tendremos que hacerlo Mejor temprano Que tarde Vale Ya están cantando A ver si les Si cojo alguna Otra canción de estas Vale Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Que! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Me he comido! Mira, ya me están disparando Ya me están disparando ¡Ah! ¡Que no quería entrar aquí yo! ¡No, no, 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 no! Mira, lo tengo enfrente Venga Vale, a ese ya le he dado Aquí tengo un bañista Bueno Un bañista Un nudista ahí Que está... Venga Saquear Y rescatar al hombre Se ha metido, ¿eh? Se ha metido Que listo es Ahora estoy en zona restringida Aquí sí que no puedo entrar Porque hay como murallas o algo Y me están disparando desde allí Así que me va a resultar imposible Entrar Y como veis Van entrando Remar Y ahí hay otro ¡Venga, venga! ¡Que es mío! ¡Venga, que es mío! Vale, 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 vale Ya es nuestro Es nuestro Podemos ir ¡Oh, que bien! ¡Que bien! Ahora lo asaltamos ¡Abordamos! ¡Abordar! ¡Venga, el abordaje! ¡Morid, bellacos! ¡Clash! Espero no hundir el barco Que lo necesito Muy bien ¡Uah! ¡Hola! Acabo de... He llegado y ya me han dado, ¿sabes? ¿Y el otro qué ha hecho? ¿Se ha caído por la borda? ¿El tonto? Placa ¡Eh, eh! ¡Os habéis rendido, eh! ¡Os habéis rendido! Imponemos Sí, la verdad es que sí ¡Oh! Ha sido emocionante Pues ya os digo El otro día Cuando estuve intentando hacer el gameplay Me fue imposible Y ahora ha sido súper sencillo No sé si es porque el barco era más Más pequeño que los otros que intenté coger Vale Vende tu ronito azúcar a la capitanía de puerto O en el camarote del capitán Para obtener 200 reales Hemos cogido 25 de madera 10 de azúcar Y un tripulante ¿Un tripulante? Qué chaqueteros, ¿no? Vale, vale Estamos reparando Supuestamente Sí ¡Ey! Estupendo Hemos podido Y aquí viene otro barco Aquí viene otro barco Aquí viene otro barco No, 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 no ¡Fuego! 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 Vale, le hemos dado Le hemos dado Lo que se va a meter Se va a meter en su zona de confort O no No, no, no Está dando la vuelta ¡Qué machote! ¡Uh, uh, uh! Que me vuelca en el barco Vale, vale ¡Oh, está pillando ahora, eh! Eso le está doliendo Le está doliendo De momento vamos bien Vamos muy bien ¡Uh, uh! Bueno, no me ha dado mucho, la verdad Pensaba que sí me iba a dar bien Toma, eso ¡Para! 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 No sé si lo estaréis escuchando Pero nada más como grita el hombre Vale, vale Pero para Pero tampoco pares tanto ¿Volvemos hacia él? ¡Bum! Nos está metiendo Nos está metiendo ¡No, no! ¡Que nos van a vestir! Eso me hace muchísimo daño Eso destroza al barco En verdad Vale, vale Pero le estoy dando Le estoy dando ¡Jua! Le estoy dando Y me parece que le está gustando Y todo Giramos Creo Y ya mismo es nuestro, eh Le doy otra vez Y Y yo creo que ya podemos Espero que no me mate antes Me quieren vestir Me quieren vestir Me quieren vestir ¡Fuego! 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 Vale, 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 vale A ver si consigo A ver si consigo cogerle Vale, le cojo por detrás No le va a dar tiempo ni a girar Fuego Y ya eres mío Vale Este barco ya es mío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay más! Que no me había fijado en el mapa Los tengo ahí Ese barco es mío ya Si los otros no me molestan mucho Hola, 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 hola La cogemos Oh, que estilo Que estilo Que arte tiene Ese barco es mío ya, eh ¡Ah, me van a matar! Me van a matar, ¿no? Vale Es nuestro Al abordaje Al abordaje Le damos a ese Le damos a ese Y tú Tú Muere ya Ríndete Vale Salto Uy Que he saltado un poco mal Vale, 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 vale Me pongo nervioso Tengo nervioso Tíralo, tíralo por la borda No se quiere unir Que no sea una Vaya patada Mira A ese sí que lo he tirado ¡Ah! ¡Oh! Mírale Es que además Pego con gracia, eh Y mira Y el negro dando puñetazos al aire Anda haciendo ver Que ayuda, ¿sabes? Que, que, que Que épico está quedando Todo esto, por Dios Y estoy hecho polvo En verdad Voy a reparar el jackdaw ¡Uh! 50 de ron 15 de azúcar 4 de artillería pesada 2 de mortero Y 3 tripulantes Vale Esto me gusta Esto me empieza a gustar, eh Hoy sí que lo estoy bordando Reparamos el jackdaw Mi pobre barco Que se lo merece Se está comportando Muy bien Que bien, que bien Lo tenemos reparado Mira como se hunde ¡Ay! Pobrecito ¡Hala! ¡Uy! Que me va a dar y todo Me va a hundir Vámonos de aquí Mira, y ahí tengo un Hay un nudista Ahí en medio ¡Oh! Que me disparan Que no, que no te quería hacer No, no No estamos listos Que yo me voy de aquí Yo me voy cagando Hostia, es que me ha salido Muy bien todo Y no quiero pifiarla Y... Y, y, y Vale Ahora de momento Voy bien dirigido Aquí no hay nadie Bueno, sí Por ahí hay algunos Pero bueno Vale Allí hay un fuerte Que imagino que aquello Tendré que Intentar hacerlo Cuando tenga Más mejorado el jackdaw Porque claro Ahora mismo es un poco complicado Vamos aquí A recoger aquí El tesoro Que hay Muy bien Y paramos ¡Oh! Como me gusta Tirarme con la liana Parezco Tarzan Me falta hacer el grito de guerra Bueno, pues cuando Yo imagino que con la práctica Iré mejorando el tema este ¿No? De De los barcos De las Las batallas Y claro Es que Conforme mejor el jackdaw Mira lo está aquí Escondido ¿A quién ¿A quién le silbas? No silbes Quiero abrir esto ¿Por qué no puedo abrirlo? Mira Ahora Toma patada 283 reales Muy bien Eso me ha gustado Qué barco más bonito Anda Yo sé que se hunde Ah no Está cogiendo ahora Bueno Voy a despedir De momento aquí Este gameplay Quiero acabarlo bien Por favor Ya moriremos En el siguiente No A ver Que tendremos tiempo De De ir viendo Miraré a ver Hacia dónde me dirijo Y en el próximo gameplay Pues seguiremos Explorando todo esto Saqueando Intentando hacernos Con otros barcos Y mejorando Nuestro precioso barco Que por cierto Ahora que lo veo desde aquí Se ve un poco hecho polvo ¿No? No sé yo Qué decirte Pero mira Mira el emblema De delante Es súper bonito Vamos a verlo Más cerca Está agarrado ahí Con cuerdas Es como un águila ¿No? Sí Creo que sí Qué chulo Qué chulo Ay qué mono Mi barco Bueno Pues nada Majetes Vamos a dejar aquí El gameplay Como os digo Continuaremos en el siguiente A ver hacia dónde Nos dirigimos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues ya sabéis Lo que podéis hacer Y Y nos vemos En más aventuras De Black Flag Un saludo a todos Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto